Vemos los enormes excesos, porque ya hay que decirlo, no tiene otra forma, los enormes excesos, el absurdo gasto que están llevando las candidaturas de Palacio Nacional. Con bardas pintadas en todo el país, miles de bardas. Que además cínicamente cuando les presentamos la queja ellos dicen yo no tengo que ver y meten una denuncia diciendo yo no fui. Y que aquí en la Ciudad de México, no sé si en el resto, ya hay cantidad de autobuses con la imagen de López Obrador levantándole la mano a Claudia Sheinbaum. Acuérdense que los servidores públicos no pueden difundir su imagen solo en su periodo de informe. Pues no les importa, ellos están violentándolo absolutamente todo. No pueden pedir el voto, no pueden hablar de propuestas. Y dar en reporte de gastos. Pero no hay ninguna medida cautelar que diga despinten todas las bardas, bajen todos los espectaculares. No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Eso no existió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!